Este creo va a ser uno de los podcasts más importantes que he hecho y los viejos oyentes de mi programa lo entenderán. Por mucho tiempo estuve concentrado en vivir por siempre y eso era lo dominante en mi mente mientras trazaba mi vida y luego hace un año o dos me empezó a parecer más importante reconocer mi mortalidad y en parte fue que había perdido la fe de que sucediera en mi vida y realmente quería que sucediera. Al investigarte para este episodio estoy recuperando la fe de que podemos llegar a mejorar mucho la salud en mi vida y así en la primera mitad quiero hablar de por qué envejecemos exactamente y te has vuelto extraordinariamente bueno mapeando eso con verdadera convicción y luego en la segunda mitad hablaremos de lo que podemos hacer a nivel individual para ralentizar eso o posiblemente incluso invertirlo así que quiero que la gente escuche bien porque voy a empezar con una historia y una cita y quiero asegurarme de que la gente entienda a dónde vamos primero la historia en nochebuena yo estaba organizando una fiesta para mi familia y fue una fiesta de póker vino un croupier de 40 años y fue increíble imagina globos flotando fue como una fiesta de cumpleaños de la casualidad de que alguien en mi familia nació en nochebuena y fui a la cocina a buscar un trago y mi esposa entra corriendo y dice el croupier está teniendo un infarto dijo tienes que ir ahí ahora y entonces corría a la habitación donde estaba pasando y él solo estaba sosteniendo su cabeza así y dije no creo que esté teniendo un infarto está teniendo un derrame cerebral y bueno para resumir termina muriendo y él estuvo en en coma por supongo que cinco días y le terminan quitando el soporte vital el soporte vital y fallece y yo pensé este tipo tiene 40 y entonces la pregunta realmente se vuelve cómo llegamos a ser buenos en comprender en dónde estamos biológicamente cuál es nuestra edad real no nuestra como dices no el número de veces que dimos a una vuelta al sol pero cuántos años tenemos realmente por las cosas que podemos medir y nos están dando información real esa es la historia ahora la cita lo dijiste tú en tu podcast esta es una cita sacada de tu primer episodio en mi laboratorio ahora podemos controlar el envejecimiento con mucha precisión a voluntad podemos acelerarlo tan rápido como queramos en un animal e incluso invertirlo así que el envejecimiento ahora es controlable tenemos la tecnología para controlar qué rápido envejecemos podemos medirlo ralentizarlo e incluso invertirlo fundamentalmente va a cambiar el curso de la historia humana tengo malditos escalofríos así que esa es una gran declaración es muy audaz y lo que quiero hacer ahora es que expliques qué sabemos cómo lo medimos y luego hablaremos de lo que hacemos al respecto pero soy un gran creyente de que si entiendes los mecanismos puedes lograr cambios cuáles son los mecanismos porque de verdad porque envejecemos sí sí cuando escribí mi libro lifespan era una teoría sobre por qué envejecemos y cuando lo llevé a su esencia me di cuenta y teorizo que envejecer es una pérdida de información en nuestro cuerpo tenemos dos tipos de información cuando nacemos o cuando somos concebidos está a la que todos conocemos pueden leer nuestro adn ese es el genoma pero hay esta otra capa llamada epigenoma y por qué es importante porque si sólo tienes adn y hay dos metros de él en cada célula es sólo un químico no te va a dar la vida lo que te da vida es el sistema que lee el adn correctamente pero tenemos este químico que es como un disco duro o una memoria externa que tiene letras a tcg eso es todo punto son sólo cuatro químicos que se encuentran en diferente orden y la célula puede escribir lo que quiera puede construir esas cadenas y así es como copiamos el adn yo corro el riesgo de irme por las ramas me da curiosidad saber cómo obtienes las letras de la enzima o la proteína enzima proteína si son sinónimos ok entonces a dónde va la proteína hay un cubo de letras como los que yo tenía de niño y sólo toma una de esas letras de ahí sí así es sí están flotando y luego literalmente a tcg es sólo claro sí están llenas de los cimientos del adn y proteínas unas son las bases del adn el atcg flota y porque está flotando también produce ruido y una enzima ve probablemente 10 mil moléculas por segundo es muy rápido y selecciona las que quiere dice bien quiero una está basando está mirando el adn y dice necesitas una c ahora y se estira toma una c necesitas una g ahora toma una g eso es lo que sucede es una locura no puedo creer que nunca había hecho esa pregunta me me estás asustando está bien continúa y cómo sabes si es una g o c lo que debe recoger porque está copiando el adn tienes una hebra que tiene la ctg y esa proteína buscará lo que coincida con la g y una g siempre coincide con la c y una siempre coincide con una t así que hay pares de adn que hacen los peldaños en esa escalera espiral esa doble hélice pero generalmente en realidad necesitas una plantilla por eso tienes y los dobles uno es una plantilla el otro luego coincide con el primero en la otra dirección así que no es como mi cremallera de aquí que es algo que sólo sube es una cremallera que hace esto mientras se construye interesante pero lo recibimos de nuestros padres cierto sin adn no hay nada que copiar volviendo a la memoria hay algo que creo que te gustará escuchar porque te gusta mucho el mundo digital y de los nfts resulta que la mejor manera de almacenar memoria ahora es biológicamente en un tubo de ensayo podemos almacenar toda la información humana y estamos construyendo lo que bueno la humanidad está construyendo las máquinas para escribir esas letras y almacenar toda la información del mundo en orden y luego que los lectores recuperen esa información entonces porque es importante porque las computadoras no duran 4000 años y no caben todos los datos del mundo en un tubo de ensayo pero la tecnología está en ese punto para poder hacer eso bien eso es una locura volviendo al lector el lector es esa pequeña enzima proteica que toma los los pares coincidentes y los construye entonces todo el día es como aquí hay una mitad necesito igualar esa mitad esa es la idea bueno hay dos cosas que puedes hacer con el adn puedes copiar el adn para que la célula tenga cromosomas extra que luego divide y tienes nuevas células eso es copiar el material genético pero también puedes usar el gen así que es una cadena de unas miles de esas letras para hacer más proteína y así en lugar de copiar el adn aquí es donde entra el arn hemos oído hablar de vacunas basadas en arn el arn es un ácido la célula hace el arn llamado arn mensajero porque es un mensajero y ahora ese mensaje que pueden ser miles de estas letras flota lejos del cromosoma y otra máquina toma eso y ahora tiene su propia plantilla para tomar no a las bases de adn no a la tsg a los aminoácidos 20 de ellos está programado para buscar estas oraciones básicamente entonces en lugar de una letra individual estoy buscando una oración completa o tal vez incluso un capítulo me dice que haga algo y ese algo es crear una nueva proteína es eso lo que hace principalmente principalmente puedes puedes hacer arn y puedes hacer proteínas pero en el adn pero principalmente estamos hechos de proteínas esas proteínas son estructuras para el músculo o realizan reacciones químicas creando nuevo adn creando proteínas creando lípidos creando energía sin crear energía ambos estaríamos muertos en 30 segundos tenemos que estar creando energía es todo siempre estamos a 30 segundos de la muerte como mencionamos la vida es tenue cuando llegas a ese nivel y lo que sucede con el envejecimiento es que la capacidad de la célula de saber qué genes leer disminuye esas proteínas que normalmente activarían un gen que hace que la célula cerebral sepa que lo es desaparece esas proteínas en lugar de leer el gen de la célula se distraerán y empezarán a leer un gen hepático o una célula de la piel es donde creo que tenemos que alejarnos de la metáfora distracción y poder entrar y conozco bastante tu teoría porque la he leído muchas veces pero hay una parte que no entiendo bien y son las sirtuinas así que como no hemos dicho esa palabra aún hoy háblame o explícame cuál es el cuando la lectura de la información empieza a salir mal qué sucede que haga que salga mal porque no es como si la proteína se aburriera y comenzar a ver béisbol cierto así que no se distrae de esa forma pero en realidad algo está pasando que podemos ver y entender qué sucede bueno esos son dos extremos tenemos siete de estos genes que hacen siete proteínas diferentes en nuestras células cada uno son muy antiguos entonces la sirtuina realmente controla qué genes se activan bien el enrollamiento del adn si eso son dos metros de adn no está solo flotando el líquido eso no sería vida lo que hace la célula desde la concepción y antes de eso dile a la gente por qué eso no sería vida lo dijiste al pasar pero es en realidad algo fascinante así que si el adn es solo una hebra desnuda que se puede leer en su totalidad no tienes vida eso no es evidentemente claro por qué no sería eso vida bueno tienes que organizarlo muy bien porque somos pluricelulares una bacteria no tiene que preocuparse por eso porque es solo una célula sabe lo que tiene que hacer y su descendencia es muy similar nuestros cuerpos están hechos de un billón de células y cada una es muy diferente incluso si mides una célula adyacente se comporta de forma diferente pero si tomas una célula cerebral en comparación con una del hígado es muy diferente pero recuerda tienen esos mismos dos metros de adn lo que tenemos que hacer los organismos pluricelulares para sobrevivir es deshacernos de eso no pero esconder y compactar y callar partes de nuestro adn que no son útiles para esas células así que al lector no se le dice tu trabajo es leer y recrear las células del hígado se le dice lee lo que se expone y hay algún otro mecanismo que tiene el trabajo de esconder todo lo que no sea una célula hepática y esa es la cirtuina la cirtuina es la que esconde todo y sus siglas significan silenciador y regulador de información y esa fue la clave de toda esta teoría del envejecimiento estaba justo en el nombre y lo que encontramos es que así que si haces zoom vamos a hacer zoom en el genoma ahora verás que la mayor parte está compactada porque la mayor parte del genoma no se usa usamos un pequeño porcentaje el genoma es otra palabra para una hebra de adn sí así que la mayor parte está encapsulado en pequeños paquetes cuando decimos que está encapsulado están dentro de algo o están tan apretados que es imposible de leer está empaquetado con precisión hay cuatro proteínas llamadas histonas bien y forman una bola circular y les encanta el adn entonces lo que pasa es que el adn envuelve las historias entonces dan dos vueltas alrededor de una histona y está envuelto con una cirtuina en parte en parte pero hay enzimas que hacen eso también más máquinas que toman adn y le dan dos vueltas toman otra historia la pegan a su lado y lo envuelven aún más así que es como enrollar un hilo alrededor de una pelota y luego obtienes estas pelotas en cadena es su nombre y eso técnicamente se llama cromatina y si tomas esas pelotas en cadena y las envuelves en paquetes más grandes eventualmente obtienes lo que llamamos un cromosoma que se puede ver con tu ojo o al menos con un microscopio bastante débil esto es increíble empezamos a empaquetarlo tenemos las hirtuinas su trabajo es silenciar la gran mayoría de la información en el adn y luego tenemos esta otra enzima que entra y su trabajo es leer lo que está expuesto entonces la teoría de la información es tienes todo todas las cosas posibles hay una célula del ojo hay una ceja célula del corazón célula cerebral eres un conjunto de células así que tienes todas estas instrucciones increíblemente específicas y están conectadas entre sí y lo que tenemos que hacer es inventar una manera muy intrincada y sencilla de asegurarnos de que la información correcta se lea en el momento adecuado y la solución que la naturaleza nos ha dado es esta envoltura del adn la agrupación del adn creo es la palabra que la gente usa para ser imposible leer todo menos ciertas secciones pero hay partes del paquete que están expuestas lo que llamas epigenética que se basan en señales ambientales que le damos a nuestro cuerpo algo así la epigenética se refiere a todas esas máquinas que enrollan el adn y leen el adn ese es el sistema epigenético es como una computadora el código sería una cosa y luego toda la maquinaria para leer ese código que es la computadora es el epigenoma entonces es un poco complejo no puedes decir oh eso es una proteína del epigenoma hay cientas pero las sirtuinas son muy importantes y desde que nacen dicen este gen necesita estar inactivo porque es un gen del hígado que no debería funcionar en el cerebro así que no lo expongas no lo expongas tenemos paquetes 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 un gran bucle paquetes 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 y algunos de estos bucles son muy importantes para cuando nos desarrollamos como embrión uno de estos grandes bucles se llama hox y hay 13 genes hox h o x y se preparan en un orden determinado los primeros se ponen rojos y le dicen al embrión esta es tu cola que eventualmente desaparecen los humanos pero tenemos cola y luego está tu sección media y está tu parte superior luego tu cuello tu cabeza eso es lo que hace el hox y finalmente una vez que naces se empaqueta ya no los necesitamos construimos el cuerpo tiene cabeza y cola el hox está ahí pero cuando miramos células más viejas en ratones y en humanos adivina que ese paquete de genes de desarrollo empezó a abrirse de nuevo porque las sirtuinas se mudaron e hicieron otras cosas durante el envejecimiento y ahora tenemos genes que nos dicen muchas cosas entrando en nuestro cuerpo cuando no deberían y eso es parte del problema con el envejecimiento que los genes se activan cuando deberían estar inactivos por décadas y las células comienzan a confundirse la revelación de las cosas equivocadas ese desglose sucede porque las sirtuinas en realidad no los están agrupando o están activamente desagrupando cosas que no deberían bueno lo que creemos que sucede es que se alejan físicamente a otras partes de la molécula de ADN donde no deberían estar esa es la distracción los llaman para hacer otras cosas son muy buenos manejando emergencias son proteínas de supervivencia de emergencia y tienen dos roles uno es asegurarse que todo esté bien a diario salud súper óptima la juventud pero también a través de la evolución al inicio de la evolución su función era apagar el fuego y luego se van de hecho se van luego de resolver el problema se reagrupan y por unos minutos hasta que se solucione la emergencia se alejan flotando van a reparar algo podría ser un cromosoma roto en otro lugar sobre otro cromosoma van allí lo reparan y de alguna manera regresan para asegurarse de que el paquete esté bueno mantenido pero si siguen haciendo eso y cada célula tiene al menos un cromosoma roto a diario wow y hay trillones en nuestro cuerpo a diario estas sirtuinas se digo que se distraen pero básicamente cumplen otro papel resuelven un problema y luego regresan si haces eso por décadas eventualmente algunos se perderán no encuentran cómo volver y estos bucles de ADN que no deberían activarse empiezan a hacerlo puede que me haya equivocado tal vez distraerse no es una metáfora es que tienen tanto trabajo que hacer lo que tiene sentido y ahora para usar una metáfora hablas para los que saben lo que es un CD que solías rayar tus CDs y las canciones no se escuchaban bien y eso era algo muy irritante y si llevamos eso a envejecer vas a tener esos rasguños vas a tener emergencias que resolver la sirtuina va a estar ocupada tratando con las fallas y lo que sea y entonces tiene que ir a manejar eso apagar ese fuego lidiar con problemas y cuando cuando envejecemos hay una acumulación de daño y estas cosas están constantemente ocupadas y ahí radica la teoría de la información del envejecimiento que las sirtuinas están muy ocupadas para mantener la integridad de la agrupación del ADN en una región dada que será diferente en todas partes pero ya no mantienen la integridad de solo ser una célula cerebral una célula hepática una célula de páncreas y a los lectores solo se les indica que lean lo que está expuesto y ahora si tu célula cerebral también tiene esa información de una célula de la piel o del hígado o lo que sea ahora tienes una célula disfuncional en tu cerebro eso es envejecer según lo veo que las células pierden su identidad lo llamamos diferenciación x que es una vieja teoría pero a esto le hemos dado un nombre las células cuando se están desarrollando de un óvulo fertilizado a un bebé a un adulto eso se llama diferenciación las células adquieren su identidad los paquetes y bucles se establecen eso es juventudes salud diferenciación x es lo que sucede luego de eso pero entonces la pregunta es como con rayones en el cd puedes deshacerte de ellos puedes pulirlos puedes hacer que esos paquetes que han estado expuestos vuelvan de donde vinieron y restablezcan la edad celular y que hagan que el cerebro despierte y recuerde o vaya o si lo olvidé soy una célula cerebral o de un ojo así que esta era la gran pregunta que tenía después de descubrir las cosas de las que acabamos de hablar hay una copia de seguridad de un epigenoma juvenil qué significa la célula sabe que ese bucle que ha salido necesita volver a su lugar para que eso sea como lo supo la primera vez bueno lo heredamos de nuestros padres ese patrón memoriza que como bien si soy una cirtuina y estoy flotando en un área determinada yo sé que hey así es como debe verse entonces recibimos una señal que dice bien hemos terminado de crecer la cabeza del cuerpo desactivemos todo y así es como debería verse por siempre y cómo sabría eso bien lo que hace la célula en parte es poner etiquetas químicas en las regiones que necesitan ser empaquetadas conocido como metilación la metilación del adn correcto y también puedes poner metales estos químicos hidrógenos sobre ellos también puedes ponerlos en las proteínas llamadas histonas de las que hablamos la cuerda se puede modificar pero lo más importante para el mantenimiento a largo plazo del epigenoma es la metilación del adn una vez que pones un metilo de adn carbono o hidrógeno en una molécula de adn que va en la letra c no en las cuatro pero sobre todo en la c un poco en la a luego etiqueta al gen para tener un comportamiento principalmente para desactivar ese gen y dejarlo en paz pero con el tiempo posiblemente debido a que las hirtuinas se mueven tal vez otras cosas el patrón de la metilación del adn a través del genoma hay millones de etiquetas comienza a desaparecer están disueltas o descompuestas de alguna forma bueno hay enzimas llamadas metilizadoras de adn que los quita y empiezan a hacer ese trabajo cuando no deberían por qué harían ese trabajo cuál es el uso que tiene debe haber uno si bueno las células que provienen de células madre necesitan creer en diferentes lugares tenemos células madre que crean la piel células madres que crecen en todo momento si son necesarias si nos dañamos tenemos que reconstruir si te saco parte del hígado volverá a crecer nuevamente por las células madre nuestro intestino siempre se está reemplazando a sí mismo porque recibe todo tipo de cosas ahí abajo así que son células madre pero para que esas células reconstruyan cinco o diez tipos diferentes de células tienes que ser capaz de modificar ese patrón de metilación del adn incluso cuando eres adulto pero el sistema falla de alguna manera no nos hace más saludables hace lo contrario hace que las células sean más tontas olvidan qué tipo de célula deberían ser y esa es la diferenciación x pero la pregunta es ¿puedes diferenciar de nuevo? ¿puedes hacer que regresen a como eran? ¿no lo harían las células madre? si ellas son las que llevan esa bueno pluripotencialidad de podemos ser lo que sea porque suena como bueno tu punto sobre el hígado ya hay algunas haciendo esto que dicen no, no hay hígado sé lo que tengo que hacer para repararlo sí y entonces es solo que ese mecanismo se limita al hígado y los intestinos y por lo tanto no está haciendo ese trabajo en otro lugar o bueno podríamos haber revertido el envejecimiento solo haciendo que todas las células sean células madre tenemos la tecnología para hacerlo ese fue el premio nobel de 2016 Shinya Yamanaka el profesor Yamanaka descubrió que hay cuatro genes que si los pones en células adultas borrarán toda su identidad todos los bucles y paquetes solo se borran los metales se borrarán y tienen una célula madre pluripotente primordial y cualquier estudiante de secundaria puede hacer eso en estos días solo poner cuatro genes pero no quieres hacer eso porque te convertirías en el tumor más grande del mundo sí eso nos suena divertido no reviertes la edad es muerte instantánea y si haces eso en un ratón y no hemos hecho mucho de esto pero hay laboratorios que lo hacen los ratones mueren en unos días simplemente se llenan de tumores bueno con el tiempo si lo haces un poco le salen tumores pero si lo haces mucho entonces las células se olvidan qué hacer y el ratón muere incluso sin tumores las células deben saber qué hacer entonces no quieres hacer el tratamiento Yamanaka en un ser vivo que no sea una célula aislada pero nos inspiramos bastante en el profesor Yamanaka porque pensamos y si pudiéramos encontrar una combinación de esos genes que no te lleve de regreso a cero para ser una célula madre pero podría llevarte a un estado anterior que nunca volvería a ser una célula madre porque no queremos tener cáncer mientras rejuvenecemos y sería como si pulieras los rayones de tu CD pero sin hacerlo muy fuerte porque borras todo tienes que mantener la superficie y fueron unos años de trabajo y tenía un estudiante en el laboratorio un chico brillante y trabajador Yuan Cheng Yu y Yuan Cheng estaba bastante frustrado ponía genes en estas células viejas en el plato y se volvían cancerosas o morían esos eran los dos resultados de esto era binario Entonces se replicarían sin control sin recordar cuando parar o simplemente no funcionaba más Sí, esto es muy loco pero descubrimos una combinación mágica y estaba literalmente a punto de dejar su doctorado dijo no puedo seguir con esto debo cambiar de carrera me iré porque nunca funcionará David estás loco no se puede revertir parcialmente el envejecimiento no funcionará y tenía todas las razones para creer eso quiero decir qué tan loco es que una célula recuerde bien este gen aquí debe volver a ese estado y este gen de aquí necesita hacer esto como podría haber un recuerdo en la célula de la juventud y no lo sabíamos nadie sabía hasta que hicimos el experimento y el experimento que dije que debía hacer antes de renunciar fue no usar los cuatro de estos genes yamanaka y de hecho uno de ellos causa cáncer lo sabemos así que no se necesitó mucho para decir mira déjalo solo ese gen se llama Simic y ve si los otros tres funcionan y nadie sabía si tres sería suficiente la mayoría pensó que no y puso esos tres genes y los llamó O por el 4 de octubre SOX2S y KAILA4 OSK bien y si te preguntas qué hacen realmente estos genes fabrican proteínas entre genes durante el desarrollo sí creo que empiezas a comprender y trabaja con sirtuinas y esos metales del ADN bien así que estás poniendo esos genes en viejas células humanas en el plato y se veían bien siguieron creciendo no se convirtieron en un tumor no crecieron sin control y no murieron y luego medimos los patrones de qué genes estaban funcionando que parecían una célula joven de nuevo y ese fue un momento eureka en el laboratorio ya lo que podríamos revertir el envejecimiento de la piel en un plato pero el experimento real que cambió todo fue el que luego hizo un virus un virus domesticado lo llamamos AAV y ahora podía inyectar los genes en un organismo vivo que en nuestro caso es típicamente un ratón viejo e hizo algo muy inteligente dijo quiero trabajar en el ojo su padre tenía una empresa de biotecnología que eso está tratando de resolver curar la ceguera y dije es broma no sé nada sobre los ojos nunca se ha curado sabes cómo va a ser posible inyectar esto en un ojo intentemos en el hígado entiendo el hígado es más fácil simplemente lo llevará a esa área confía en mí tengo un buen presentimiento está bien bueno y he aprendido con los años si alguien quiere hacer algo deja que lo haga usualmente tienen razón hay esta cosa en la ciencia donde tienes un presentimiento pero no estás seguro de dónde viene hay una espiritualidad sí y he aprendido a aprovechar eso al igual que los estudiantes es algo que les enseño así que tomó un ratón viejo realmente el primer experimento en realidad hizo que el ratón se quedara ciego y luego inyectó el virus en el ojo solo adentro y activó sus genes de yamanaka o sk y esperó cuatro semanas para ver qué pasaba en ese ojo y descubrió que el nervio óptico que estaba dañado empezó en mayor parte volvió a crecer eso nunca sucede los nervios ópticos no se regeneran si te quedas ciego por dañar tu ojo no volverás a ver lo mismo con la médula espinal y con el daño cerebral el sistema nervioso central con nervios en tu cuerpo no vuelve a crecer es un hecho de la biología y aquí joan chang mostró que fue capaz de hacer eso entonces por qué es relevante para el envejecimiento porque cuando eres joven si te dañaste el nervio óptico o tu columna o cerebro puede repararse pero perdemos esa habilidad cuando envejecemos si él pudo rejuvenecer el ojo tanto que pudo regenerarse y funcionar pero luego hizo algo muy inteligente lo inyectó en un ratón al que le dimos glaucoma así que la presión en el ojo daña la visión y luego también se lo dio a ratones viejos que habían envejecido y estaban ciegos y empezó a curar la ceguera con su tratamiento wow y ahora podemos medir la edad de esas células nerviosas y eran más jóvenes y esos esos paquetes y esos bucles podemos medirlos y la metilación del adn los químicos podemos medirlos él los estaba rejuveneciendo a un 75-80% de su edad pero no a cero o no al 100% wow así que me envió no sé si aún lo tengo en mi teléfono pero está registrado en mi libro porque me envió este texto que decía David tengo que mostrarte unas fotos y me envió una imagen del nervio que es una hebra larga es naranja la marcamos así para que la puedas ver en el dañado parecía que había algunas células muertas pero en el que fue reprogramado era naranja brillante todas las células casi todas habían sobrevivido al daño y comenzaron a regresar del ojo al cerebro y se podía ver como una cola de medusa y me envió fotos de eso y dijo pensé que iba a fallar pero ¿ves lo que estoy viendo? y dije sí, lo veo ¿qué estás viendo? dije el futuro vaya y eso es literalmente lo que vimos así que ahora sabemos que puedes reprogramar otros tejidos no tiene que ser el nervio óptico puede ser la retina pueden ser las células cónicas del ojo así que revertir el envejecimiento del ojo no es nada difícil pero podemos revertir la edad del hígado la piel otros laboratorios rejuvenecen el vaso el timo con este método así que parece ser el método universal de restablecer la edad del cuerpo sin peligro la seguridad es la clave porque comencé una empresa de biotecnología llamada Life Biosciences que quiere curar la ceguera y otras enfermedades relacionadas con la edad usando este método durante los últimos dos años hemos estado haciendo estudios de seguridad en ratones y ahora en primates no humanos y estos animales están bien podemos inyectar estos genes en el animal y están bien no desarrollan tumores sus ojos están sanos no tienes malformación del ojo así que es genial tuvimos suerte la humanidad tuvo suerte porque pudimos hacer esto y hay una copia de seguridad en cada célula que se puede aprovechar si una sola cosa fuera el único factor determinante que te permite lograr o no tus ambiciones y metas más grandes en la vida son las creencias que tienes sobre tu persona y tu capacidad de crecer las creencias pueden empoderarte y llevarte por el camino para cumplir lo que desees o pueden retenerte y si dejas que tu cerebro piense lo que quiere te lo advierto te llevará por el camino negativo por ello he creado esta guía de creencias empoderadoras son 25 principios que si los pones en el centro de tu sistema de creencias te ayudarán a alcanzar tu potencial y a triunfar en lo que quieras y ahora mismo puedes obtener una copia gratis haciendo clic en el link en tu pantalla bueno amigos tómenlo con seriedad cambiará su vida para siempre y para mejor si así lo permiten cuídense y sean legendarios es una locura sabemos lo que está pasando que le permite darse cuenta como se supone que debe verse como la agrupación de esas células se supone que debe verse porque eso es lo que sucede verdad de repente se acuerdan estos sobresalen no deberían y como vamos tiene tantos fuegos que apagar que está flotando por todo el lugar y no puede volver como le damos ese respiro para volver y para no solo que recuerde como agrupar esos pero para que tenga tiempo para agruparlo de nuevo otra vez bien el agrupamiento lleva unos días y a la semana avanza bastante al mes ya has recuperado la visión y luego en realidad por cierto si suspendes el tratamiento no sabía esto cuando hablamos antes pero al interrumpir el tratamiento que es de larga duración ese ratón tendrá ojos jóvenes seis meses después y yo siempre lo sigo haciendo quiero probar cuántas veces se puede resetear porque si es una vez es interesante si es cien veces es muy interesante por supuesto y no pudimos hacer ese experimento porque los ratones estaban muriendo de vejez con ojos jóvenes así que pudimos reiniciar una vez pero ahora estamos reiniciando ratones completos y por cierto mencionaste antes de la cita de mi podcast en realidad podemos controlar envejecer en la otra dirección sabemos cómo distraer y mover las sirtuinas cortamos cromosomas y dejamos que se vayan y esos grupos de genes se abren como cuando envejeces para que podamos hacer que un ratón rejuvenezca pero también que rejuvenezca rápidamente entonces si vinieras a mi laboratorio te mostraría un ratón con un gemelo y tiene un hermano son hermano y hermana el hermano será 50% mayor que su hermana pero nacieron el mismo día y estamos invirtiendo la edad de esos ratones nuestro ratón principal se llama Lisa por coincidencia y nos llevaremos a Lisa la vamos a rejuvenecer para que ella ojalá vuelva a estar como su hermano y ahora quieres ver si puedes rejuvenecerla cielos viejo esto es dijiste que esto va a ser recordado como el momento en que la historia cambió quiero decir es una locura si esto termina funcionando es realmente increíble si te diagnosticaran con una enfermedad cardíaca sería mañana te inyectarías con estas cosas como si esto fuera terminal tienes tu vida tienes dos o tres meses de vida sí bueno soy un auto experimentador pienso que si me dieras una semana de vida estaría en un avión de regreso a boston hoy para probar esto quiero decir no hay nada que perder se trata de recompensa y riesgos sí el riesgo de no hacer nada es estar muerto en una semana pero eso es cierto para el envejecimiento también sabemos que pasará si no hacemos nada por eso me arriesgo un poco en tomar suplementos y haciendo dietas porque sé que el final no es lindo todos estamos en negación la mayoría de que eso nos va a pasar está en cámara lenta si no es en una semana es en una década o unas décadas a partir de ahora que vamos a sufrir vi a mi madre morir frente a mí se asfixió hasta la muerte y nadie debería pasar por eso como ser humano experimentar la asfixia y no creo que los niños deberían ver eso tampoco pero el punto es que estamos en negación no quiero ser un pesimista aquí pero no pensamos en cómo es al final no es divertido no es típicamente como oh solo vas a dormir esos son los afortunados estoy en una carrera contra el tiempo para averiguar cómo restablecer la edad del cuerpo de manera segura lo intentaría aunque creo que mucha gente y la escuela de medicina de Harvard se molestará que haya dicho eso pero de manera realista y siempre soy honesto lo consideraría seriamente si me dieran meses de vida estaría en un vuelo a tu laboratorio y por supuesto pasaría horas extras con otra persona así que no te preocupes pero tendría que probarlo quiero decir eso es realmente bueno por favor no me envíes un correo no puedo hacer esto sería ilegal no estoy bromeando no estoy bromeando por otro lado hay suplementos y medicinas que muestran una gran promesa en contra del envejecimiento y ahí es donde debemos apuntar y creo que ahí es donde debemos apuntar entonces cuáles son las cosas que podemos hacer hoy para retrasar el envejecimiento para que no terminemos necesitando esto para que podamos vivir lo suficiente para que esto tenga toda la seguridad y eso y se convierta en un actual en un procedimiento de atención estándar bien antes de hablar de lo que podemos hacer hoy solo porque es una continuación de este tema lo que mi laboratorio y muchos otros hacen es correr para encontrar formas fáciles para restablecer la edad del cuerpo terapia de genes está aquí pero no va a estar aprobada muy pronto siempre va a ser caro miles de dólares de tratamiento que pasa cuando puedes tomar una pastilla que restablecerá tu edad por un año sabes feliz cumpleaños papá toma esto y si restableces tu edad por un año anualmente es bastante interesante es fantástico y si hay experimentos ahora donde la gente ha invertido su edad de metilación del ADN que podemos medir por un par de años y eso solo lleva un año así que ahora la gente regresa al menos el torrente sanguíneo se vuelve más joven que ese año que vivieron wow estamos al borde de algo súper interesante en la humanidad abre todo tipo de preguntas sobre a qué va a aparecerse el mundo tal vez para nosotros o nuestros hijos pero volviendo a lo que podemos hacer a diario el concepto principal que creo que todos debemos recordar es que nuestro cuerpo responde bien a la adversidad percibida y aquellos de nosotros que nos gusta luchar en la vida sé que tú eres así es no rendirse seguir adelante nuestros cuerpos responden bien a eso mientras no estés haciendo daño duradero y el mimético de la adversidad que puede ser no comas tanto ni tan a menudo hace ejercicio te enfrío calor hay algunos otros ajustes oxigenoterapia alta presión es otro tema estos ponen el cuerpo en un estado de adversidad mimética y lo que eso le hace al cuerpo es que dice oh cielos podría estar muerto pronto podría quedarme sin comida podría ser perseguido por esa tribu de la colina o por un tigre a dientes de sable tengo que mejorar y ser más robusto y no pongas tanta energía en estas otras cosas tal vez la curación de heridas sería una cosa de la que podrías olvidarte y ocuparte en la supervivencia a largo plazo aquellos son los roles de las sirtuinas recuerda las sirtuinas hacen dos cosas ralentizan el envejecimiento del ADN pero también van y reparan cosas y si no tienes suficientes sirtuinas activas o suficientes proteínas en tu cuerpo en otras palabras no tienes suficientes de estas máquinas o las que tienes son bastante inactivas y perezosas no tienen el combustible que necesitan para trabajar entonces vas a envejecer más rápido y cuando es momento de la verdad y tienes un cromosoma roto entonces no vas a tener tanta capacidad para repararlo podrías tener cáncer y entonces mi papel o mi objetivo en mi laboratorio y en mis experimentos con mi cuerpo es que esos procesos que responden a la adversidad estén activos a diario para que ralenticen el proceso de envejecimiento hasta que tengamos la tecnología para restablecer el cuerpo y revertirlo entonces tengo una pequeña hipótesis sobre por qué eso funcionaría porque has hablado de cómo cuando hablamos de mTOR y tus dietas recomendadas así que básicamente hay cosas como activar el mTOR que es crecimiento quieres agregar músculo vas a tener que activar el mTOR vas a tener que darle a tu cuerpo la señal para crecer que es algo bueno no hay estas sabes cosas adversas y es genial si eres joven genial si quieres ganar músculo pero puede tener consecuencias a largo plazo versus poner tu cuerpo en un estado que diga estas cosas son difíciles no es el momento volvamos hacia atrás asegurémonos de mantenernos fuertes y mi instinto es que desde un punto de vista evolutivo ese sería un mecanismo diseñado para asegurarse de que vivas lo suficiente para que los tiempos vuelvan a ser buenos para que puedas procrear e incluso puedas entrar en como una semi hibernación para poder sobrellevar cualquier problema ambiental que haya para que puedas estar vivo cuando el entorno cambie suena correcto es por lo que funciona el mecanismo así es excepto que la hibernación da la impresión que no tienes tanta energía claro y no es cierto sabía que no iba a ser la palabra correcta si no es cierto la gente que hace lo que yo tengo mucha más energía que alguien que es sedentario no hace ejercicio y come demasiado y nuestros cuerpos se aceleran y hacen más energía para que podamos repararlo necesitamos esa energía para arreglar el ADN eliminar viejas proteínas y sobrevivir así que piensa en ello como desacelerar pero también tienes más energía para sobrevivir a cualquier cosa que te enfrentes así que lo contrario a la adversidad mimética que es lo que trato de hacer es la abundancia mimética mencionaste mTOR mTOR detectará si estás comiendo un bistec muchos aminoácidos genial masa muscular que va a funcionar pero una abundancia mimética no te hará vivir más tiempo lo sabemos puedes manipular la enzima mTOR bueno lo llamamos vamos a llamarlo el gen mTOR puedes manipular eso en un ratón y darle mayor o menor actividad mTOR y cuando lo haces su esperanza de vida cambia y cuanto más le inyectas digamos que has hecho que el ratón está lleno de abundancia vivirá poco y viceversa vivirá más tiempos y bajas la actividad de ese gen y puedes hacerlo no podemos genéticamente diseñarnos a nosotros fácilmente en estos días y digo fácilmente se puede pero no es fácil pero lo que puedes hacer es comer cosas que sean buenas hacerle creer a mi mTOR que hay adversidad y activará los sistemas de reparación muy bien entonces cómo se ve esta adversidad mimética llevada al estilo de vida recitaste algunas cosas muy rápido pero me imagino que la dieta y ejercicio probablemente van a ser dos de las cosas más importantes y luego sabiendo tus puntos de vista sobre los suplementos creo que deberíamos hablar de eso bien bueno yo hablo mucho sobre los ajustes en el ejercicio y la dieta pero en una muy científica y detallada a veces me siento un poco tonto diciendo ah dieta y ejercicio porque este tipo que estudia el proceso de envejecimiento y su base molecular está hablando de dieta y ejercicio lo hemos sabido por décadas pero lo que no hemos sabido es cómo funcionan lo acabamos de descubrir con solo mirar miles de personas que viven mucho y las que no y bueno come esa dieta prueba este método haz tal ejercicio sabemos que viven más pero no sabemos por qué ahora lo sabemos podemos modificarlo podemos maximizar el beneficio de esos cambios de estilo de vida pero vale la pena señalar esto porque creo que es empoderador en primer lugar podemos medir nuestra edad biológica la metilación del ADN podemos ver nuestro torrente sanguíneo yo hago eso y algunas personas no lo hacen porque tienen miedo de conocer su edad biológica qué pasa si es muy alta qué voy a hacer pero la información el conocimiento es poder y el punto número dos es que el 80% de tu longevidad y de tu salud en la vejez es controlable y solo se dicta el 20% por tus genes el genoma el resto es epigenoma que responde a cómo vivimos así que es por eso que soy un entusiasta de cambiar tu estilo de vida porque te vas a dar dos décadas más de vida y no estoy bromeando si solo haces las cinco cosas que los médicos recomiendan típicamente no fumes no bebas en exceso duerme lo suficiente hace ejercicio y no tengas sobrepeso si haces eso contra alguien que no vives en promedio 14 años más y eso es solo lo que sabemos pero llega a haber algunas cosas muy interesantes que solo ahora están llegando a mi nivel de conciencia y creo que algo de esto habla a esta idea de la adversidad mimética así que cuando señalaste que alguien con diabetes tipo 2 diabético por la dieta diabetes por el estilo de vida va a vivir más tiempo que alguien sin diabetes si están tomando metformina es una locura para mí aquí está mi hipótesis si tú dinos si tiene algo de sentido entonces la insulina parece el problema aquí así que elevando mis niveles de glucosa tengo que bombear esta insulina en el sistema la insulina está potencialmente dañando cosas de alguna forma de alguna manera que no entiendo pero su presencia en gran cantidad causa daño a las células de alguna forma o manera al tomar metformina mantiene mis niveles de glucosa en sangre bajos lo que significa que va a mantener mis niveles de insulina bajos y por lo tanto no estaría dañando al sistema tomando las cosas que se convierten en glucosa debido a la metformina estoy manteniendo baja mi respuesta de insulina entonces nunca obtendré esa cosa que termina dañando el sistema y por lo tanto aunque comencé como diabético tipo 2 y es por eso que estoy tomando la metformina debido a su impacto en la insulina nunca recibo el daño que estaría ocurriendo al nivel que tendría incluso alguien que no es diabético eso tiene algo de sentido un poco volvamos a lo que es la metformina la metformina es un derivado de la molécula de una planta que inhibe ligeramente la habilidad de la célula para hacer energía y en respuesta entonces actúa sobre la mitocondria sí así que las mitocondrias en la escuela nos enseñaron que producen la energía pero hacen más producen aminoácidos grasa pero necesitamos la energía sin mitocondrias moriríamos en 30 segundos y la manera y quiero nombrarlo porque son como pequeñas bacterias en nuestras células flotan y producen energía para nosotros en realidad hace 4 mil millones de años las mitocondrias eran bacterias flotantes que fueron evolucionando con nosotros entonces tenemos pequeñas mascotas en nuestro cuerpo y tienen su propio ADN que muta con el tiempo la razón por la que la metformina parece funcionar una de ellas es que inhibe la capacidad de las mitocondrias de crear energía las mitocondrias son como una represa hidroeléctrica hay agua pero en este caso son átomos de hidrógeno no agua que se bombea a un depósito que está entre dos membranas en el exterior de la burbuja del cuerpo de la bacteria y los átomos de hidrógeno son muy ácidos eso es lo que es el ácido muchos protones de hidrógeno y cuando tienes mucho de algo debe equilibrarse recuerda que pasas de mucho a poco fluye pero hay una membrana en el medio del nivel alto al nivel bajo en la interna es bajo y afuera es el alto y la célula la membrana tiene un pequeño generador en el medio de ese espacio exterior y el espacio interior la membrana exterior y la membrana interior así lo llamamos y este pequeño pequeño generador de energía está allí y esos protones disparan a través de un agujero a la proteína y en la parte inferior hay un generador que literalmente gira la proteína está girando miles de veces por segundo y mientras gira está teniendo una reacción química para hacer lo que se llama ATP el trifosfato de adenosina no importa el nombre el ATP es energía química que usamos para vivir que hace que las cosas crezcan y entonces que hace la metformina es que reduce la capacidad de las células para hacer esos gradientes de protones se llama así y para que no acumules tanto poder y no hagas tanto ATP inicialmente ¿Qué tiene que ver con la glucosa? ¿Por qué le das eso a un diabético? Pues lo que pasa es que hay un proceso llamado mitohormesis que es básicamente lo que no mata te fortalece y esto son las mitocondrias experimentando adversidad o adversidad percibida así que las mitocondrias se están volviendo locas no puedo producir mucha energía no tengo suficiente ATP bien y lo que se activa es una proteína llamada AMPK 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 es un regulador de energía en nuestros cuerpos que sabe cuando no generamos mucha energía y la mitormesis entra y activa la AMPK y ahora las células están locas porque no están haciendo suficiente energía y en respuesta harán más y así tienes una pequeña baja de energía temporalmente cuando tomas una pastilla pero la célula luego se recupera y comienza a crear más energía y en realidad tu mitocondria se multiplicará tendrá más de estas pequeñas bacterias en tus células entonces tomar metformina causa la replicación de tu mitocondria muy bien activa la AMPK pero no sé cómo se relaciona con la glucosa bueno cuando cuando tú activas AMPK no sólo creas más mitocondrias las células empiezan a producir una nueva proteína que no hemos nombrado en esta charla se llama gluc-4 y eso significa transportador de glucosa número 4 y va al exterior de la célula justo en lo que llamamos membrana plasmática y se queda allí y su trabajo es sacar la glucosa fuera del líquido alrededor así que ya no está esperando que la insulina vaya a inyectar la glucosa en la célula dice como oye necesito glucosa para ayudar con la creación de energía así es y produce más de esta proteína pero también se convierte en lo que llamamos sensible a la insulina así que lo poco de insulina que tienes allí si eres diabético tipo 2 funciona mejor y obtienes más receptores de insulina que es la proteína que detecta la insulina así que en general lo que le pasa a esa célula sólo para resumir porque es complicado es que engañando a la célula haciendo que piense que no tiene energía se asusta la adversidad mituermesis y ahora lo que hará es poner la proteína en la superficie para tomar la glucosa y ser más sensible a la hormona insulina que le dice a la célula que la absorba porque eso es bueno porque tus niveles de glucosa en tu sangre bajarán y ya no eres diabético tipo 2 hay dos razones creo porque ser diabético tipo 2 acelera el envejecimiento no quieres tener niveles altos de glucosa yo trato de mantener mi glucosa baja es irrelevante en esta cadena así es es una molécula de señalización con el tiempo tu páncreas sufrirá porque tiene que hacer más y más pero eso no está envejeciendo tu cerebro y tus músculos y otras cosas lo que pasa son dos cosas una es que esa glucosa se unirá a las proteínas todo el tiempo se adhiere a ellas y de hecho el diagnóstico de diabetes tipo 2 es mirar una proteína abundante en tu cuerpo en tu sangre que puedes acceder puede verlo tu médico y descifrar qué porcentaje de esa proteína está adherida a la glucosa y eso es hemoglobina en tus glóbulos rojos y si tienes un 5% o menos hemoglobina adherida a la glucosa estás sano y si tienes 6.5 eres prediabético y más alto que eso te diriges a la diabetes tipo 2 y eso es todo acerca de la glucosa uniéndose a proteínas y la glucosa junto a las proteínas estropea las cosas y realmente no pueden funcionar bien pero esa no es realmente la raíz del envejecimiento como te dije lo que también sucede es que los altos niveles de glucosa están volviendo complacientes a tus células toneladas de energía muchas de estas cosas dando vueltas las hormonas tu cerebro piensa que es bueno estás nadando en ello y así tu adversidad y sistema de reparación las hirtuinas no trabajan tan duro y tu reloj corre mucho más rápido por eso los diabéticos tipo 2 no trabajan tan duro o funcionan más lento porque están bajo el peso de la glucosa adherida curiosamente ambos las hirtuinas se adhieren al azúcar pero ellas además no se activan ellas se se adhieren al azúcar o el azúcar se adhiere a ellas el azúcar se adhiere a ellas sí pero lo que también es un problema real es que esa adversidad ese sistema es complaciente y así al mantener bajos los niveles de glucosa incluso a una edad temprana bueno no soy joven pero incluso a una edad temprana tu cuerpo será en este estado de adversidad adversidad en lugar de abundancia y eso puede explicar por qué los diabéticos tipo 2 son más viejos cuando los mides y también son susceptibles a enfermedades del corazón a demencia e incluso ciertos tipos de cáncer y entonces la metformina la droga mantiene tus niveles de glucosa bajos y activa esta defensa de la mitocondria no solo te protege contra la diabetes tipo 2 observando decenas de miles de pacientes que han tomado metformina también tienen niveles más bajos de enfermedades del corazón demencia fragilidad y cáncer qué locura es una locura tomas metformina así es bien voy a hablar de lo que pienso es tu protocolo ideal menos de los suplementos te dejaré hablar de eso aparte de metformina si crees que hay algo más que la gente debería hacer pero bien entonces una dieta principalmente vegetal y gran parte de la razón por la que pienso que recomiendas una dieta principalmente vegetal es por esta adversidad mimética versus abundancia mimética y que porque la carne roja es tan rica en aminoácidos le da la señal al cuerpo que tenemos una abundancia podemos crecer y así crecemos rápido pero también estamos envejeciendo así que queremos crear este ese pequeño factor estresante por o debería decir no queremos la señal de que tenemos abundancia nosotros obviamente tenemos que comer bien para obtener proteínas vamos a tener que asegurarnos de obtener la proteína que necesitamos y que aconsejes ingesta de verduras que han pasado por un proceso muy específico así como con las uvas de vino que son altas en resveratrol a menudo están deshidratadas y cuando tienen hongos supongo que es una buena señal imagino que es parte de su mecanismo de defensa lo es y luego cualquier verdura que haya pasado por un proceso de estos es una buena idea y das muchos ejemplos que he escuchado antes como con las naranjas y clavas un clavo en la corteza del árbol como antes de la cosecha eso ayuda muy interesante aceitunas y aceite de oliva ácido fólico el ácido fólico activa las sirtuinas resveratrol no es una coincidencia que hemos descubierto que estos alimentos son buenos para nosotros por separado pero ahora entendemos cómo trabajan también así que si tienes razón hasta ahora con mi estilo de vida fascinante exposición al calor exposición al frío ayunar creo que tenemos que hablar en detalle sobre eso así que el ayuno intermitente es importante sé que estás haciendo solo una loca comida al día preguntaría qué significa lo estás haciendo aún así estás ingiriendo buena cantidad de calorías quiero decir estás en forma pero no te estás marchitando así que me imagino que más o menos ingieres suficientes calorías para alcanzar niveles de mantenimiento correcto pero solo en una comida al día comes como porque creo que comes en una ventana de dos horas no soy estricto con eso ceno y de vez en cuando suelo comer un aperitivo en la tarde y ocasionalmente según sea necesario ocasionalmente almuerzo con amigos ocasionalmente desayuno pero mis mejores días yo diría que probablemente al menos cinco o seis días a la semana es no comer quizás más que unas pocas nueces o un bocado de chocolate hasta la cena y luego la cena es genial la cena es una gran comida para mí cuántas calorías hay en tu cena no lo sé pero voy a un restaurante y como varios platos solo no como postre pruebo un poco pero eso es todo evito el azúcar como si fuera la peste por la razón que mencionamos bueno así que aconsejas a la gente que ayunen si pueden personalmente no lo haces porque apesta y no es divertido y vives tu vida a un nivel muy alto así que es difícil y adhiero con eso un ayuno de 24 horas para mí es fácil algo más allá de eso mi rendimiento comienza a decaer mis niveles de disfrute comienzan a declinar rápido he hecho un ayuno de cinco días y después del día tres es como estar enfermo para mí al menos como yo lo he hecho estoy seguro de que podría optimizarlo y hacerlo mejor he encontrado que tratando de ejecutarlo al nivel que lo hice no ha sido posible incluso a los tres días a la mitad del día dos estoy como no soy tan bueno como quisiera ser normalmente no tengo la paciencia para reuniones que de otro modo tendría así que tengo una respuesta muy similar al ayuno pero yo soy mi promedio cuando lo hago por una semana sin contar el fin de semana mi promedio es de unas 17 y media horas al día los 365 días del año algunos días son 14 y algunos otros días son 22 así que solo depende del día pero termina porque lo rastrea religiosamente durante tiempo termina en promedio teniendo todo en consideración siendo 17 horas y media al día hay un punto ideal soy parecido creo que ese es el punto ideal para ti y para mí pero hay puntos ideales que son diferentes para todos algunos les gusta el desayuno no les importa la cena pero quieres poder en realidad soy más así mis últimas comidas son a la 1 a 15 pm oh wow de acuerdo pero lo que tienes ahora es después del almuerzo pasas toda la noche tienes ese periodo quieres usar la noche como un periodo de ayuno porque no estás pensando en comida cuando duermes de todas formas pero también me pregunto si ves esto o lo sientes por unas semanas cuando comencé a hacer esto y más intensamente saltándome el almuerzo fue difícil es duro para todos porque producimos más grelina y tenemos que comer algo estamos acostumbrados a comer pero después de 3 4 semanas no no tenía ganas de comer de hecho si comía algo me mareaba un poco o algo así y lo que observé cuando lo estaba midiendo yo he hecho los niveles de salud en mi brazo hay un monitor de glucosa monitoreaba la glucosa desde el teléfono que cuando no comes tu cuerpo no sabe qué hacer tienes hambre pierdes glucosa te sientes cansado hambriento pero lo que pasa después de 3 semanas es que te estabilizas y tu hígado se despierta y aprende que necesita hacer su trabajo que es en parte hacer azúcar para la glucosa de tu cuerpo pero nuestros hígados son mucho más inteligentes que nuestros ojos y bocas mucho continuamente tu hígado mi hígado si lo mides hoy te mostré un gráfico antes cuando hablamos de esto la línea a través del día es muy estable en esa zona y es por eso que puedo pasar el día bien no me siento muy enérgico no me siento muy letárgico ni siquiera tengo hambre pero hay un punto importante que es algo individual el otro punto importante es que tú solo tienes que superar la parte difícil al principio si no creo que la gente te crea ni entenderán que significa volverse metabólicamente flexible para que puedas quemar glucosa o cetonas y cuando lo haces cambia tu relación con el hambre no es que no sepa que tengo hambre es que no crea un sentido de urgencia no estoy distraído no estoy como cielos debo comer es solo oh si wow supongo que no he comido en mucho tiempo y nadie te creerá hasta que lo hayan hecho y recuerdo cuando bajé mis carbohidratos por primera vez y esto ni siquiera fue cuando hice dieta keto pero cuando lo hice por primera vez me dolió la cabeza y estaba enojado y le dije a mi esposa si tuviera una galleta me sentiría mejor y era cierto me hubiera hecho sentir mejor pero al otro lado de eso fue que finalmente rompiste tu dependencia metabólica del azúcar y ahora puedes quemar ambas glucosa o cetonas porque solía medir mis cetonas todo el tiempo y yo podía predecir con un alto grado de precisión cuando estaba en 0.5 cuando estaba alrededor de 1 o si estaba al norte de 1 y porque te sientes diferente es muy loco es divertido de hacer el control de la glucosa porque puedes mirar tu teléfono y sabes cómo te sientes y pude ver muy rápidamente que si comía normalmente como un ciudadano normal un gran desayuno sube un gran pico de glucosa más de 150 200 metros por decilitro y me siento conectado y tengo cafeína en mi cuerpo así que bien tengo un par de horas de locura y luego tengo una baja me sentía terrible necesitaba dormir no dormí muy bien no puedo pensar necesito un bocadillo para volver a donde estaba y luego miro mi teléfono y puedo ver que estoy en esta baja no tengo solo mis niveles están aquí estoy por debajo de eso y ahora tengo hambre estoy débil entonces que hago que hace todo el mundo necesito comer una barra de proteína o algo y luego se dispara hacia arriba es a diario si en una comida normal una dieta americana normal es así sí y son altibajos y es horrible horrible tienes que romper ese ciclo y solo hacer el y luego un poco por la noche se requiere comida no estamos hablando de morir de hambre o desnutrición exacto pero lo que creo que es muy importante decirles a todos quien no está haciendo esto es que soy muy vago cuando se trata de la vida realmente lo soy es sorprendente haber llegado a donde estoy conozco el sentimiento y muy bien soy bastante terco y me gusta hacer las cosas hasta donde al menos he probado que puedo hacer algo pero me gusta la carne me encanta las verduras para mí fueron una guarnición durante parte de mi vida me encanta el sabor de la carne me encantaría si la carne prolongara la vida sería muy feliz pero ahora he aprendido uno que lo vegetal al menos centrado en plantas puedes comer algo de carne y pescado preferentemente no te va a hacer daño pero una dieta principalmente carnívora realmente no hay evidencia que a largo plazo eso es saludable por desgracia así que he cambiado y estoy muy feliz con eso disfruto de una dieta basada principalmente en plantas ejercicio odio el ejercicio soy bastante promedio o peor no me gusta la sensación de estar sin aliento en absoluto me gusta levantar pesas porque al menos no pierdo el aliento pero soy vago tengo que forzarme a ir al gimnasio a diario cuando lo hago que no es a diario por cierto así que si puedo hacerlo cualquiera debería ser capaz de hacerlo solo es cuestión de voluntad y adquirir el hábito de hacer eso y dejar que tu cuerpo se ajuste sin duda David esto fue alucinante muchas gracias por venir donde pueden seguirte las personas y a tus novedades porque es increíble bueno entonces el nuevo podcast es una forma principal de empezar es extraordinario gracias eso significa mucho viniendo de ti lo aprecio así que está en youtube y en spotify y se llama si hay un sitio web si la gente quiere saber a donde escucharlo pero está en las principales plataformas el sitio es lifespanpodcast.com en las redes sociales puedes encontrarme fácilmente mi instagram es davidsinclair phd mi twitter es davidsinclair me gusta publicar algo bueno todas las mañanas o las tardes sobre ciencia novedades tengo acceso a las bibliotecas del mundo de información nueva recibo alertas la mayoría no tienen acceso o el tiempo para leer esas cosas estoy en la cama la mañana con algunas excepciones como cuando estoy cuando tengo compañía y suelo leer literatura científica y lo hago como un servicio a las personas que me siguen no es vincular tu sentido de premio al objetivo final es vincular tu sentido de premio al hecho de que estás tomando acciones que en general son las correctas cuanto más premios el proceso de esfuerzo mejor eres en crear estos circuitos neuronales y este tipo de tendencias poder animarte a algo desafiante por un tiempo indeterminado